¡Oh! Polo 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 ¡¿Polo polo, polo polo, polo polo?! 1 ¡Pía y ya mini! ¡Polo, ¡puelo polo! Polo 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 Oh, hey, 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 hey Polo, 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 pol ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Polo, polo, 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 polo... Polo 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 Polo, 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 polo. Polo, 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 polo Polo, 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 polo ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oh! ¡Pulu, pulú! ¡Pulu, pulú! ¡Pulu, pulú, pulú!